...de cuidado porque la gente se está subiendo al escenario, ¿verdad que sí? ¡Gozando siempre con la Coco Bang! ¡Coco Bang! ¡Coco Bang! ¡Coco Bang! ¡Claro que sí! Señoras y señores, hoy día nos sentimos con Internacional Coco Bang. Yo quisiera pedir un fuerte aplauso, que vengan las palmas fuertes para la orquesta, donde está el cariño, hoy día por su octavo aniversario. A ver, yo suelo con la Santísima Trinidad Jiji. ¡Rá! A ver, ¿nada vende el Jiji? ¡Rá! ¡Fuerte la palma Jiji! ¡Rá! ¡Fuerte por sus ocho años y saludando de manera muy especial a todos nuestros grandes amigos y a la plana docenta también, y con el cariño también para todos los padres, familia y las madres, familia que hoy día se encuentran acá presentes, con cariño. Y el saludo es súper, súper, súper especial. Estoy contentísimo, particularmente, un gran amigo de mi alma y de mi corazón, para mi amigo Jorge Coquín, de verdad que sí. Ahora está presente con nosotros, que nos llena de energía, de tal manera que nosotros estamos aquí, para con placer. Muchas gracias por las palmas y bendiciones para ti, Coquito. Ok, fuerte la palma para mi amigo Coquito. Señoras y señores, comenzando. Esa brosa es verdad que sí. ¡Coco va! ¡Rena! ¡Venete! Bueno, americana, con todo. ¡Venete! y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No, no, no. Y para poquito, con mucho camino, rebaja, chiquitín. Con tu recuerdo de tu ayer Me siento que la vida se nos da Y el día de hoy no volverá ¡Cumbia! Hola, ¿cómo vas? ¿Y cómo te vas a la gente? ¡Ale, ale! Después de cerrar la puerta Desde la cama y para la tierra En la locura se apagará El amor En los rey, me voy a quitar Vamos dando el cielo Y no puedo Arrepentir un pate de amor Que es tu amor Arrepentir el corazón A ver, es tu milagro y yo que ve Con tu casa me extrañe Y de ganas, al frente de su piel Y ahora me recuerdo de tu ayer Me siento que la vida se nos da Y es el mundo por ver ¡Vamos, viste! ¡Vamos, viste! ¡Vamos, viste! ¡Vamos, viste con las palmas de arriba! ¡Los hombres y mujeres con las palmas de arriba! ¡Los hombres y mujeres con las palmas de arriba! ¡Los hombres y mujeres con las palmas de arriba! ¡Vamos, viste con las palmas de arriba! ¡Un ratito, un ratito! ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice? ¡A ver, a ver, todo jugo, viste! ¡Hasta la mano si tú estás gozando! ¡Hasta la mano si tú estás gozando! ¡Hasta la mano si tú estás gozando! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos, viste! Y para todos los corazones valientes ¡Eso es! ¡Coco!